Estamos en Bangkok Acabo de llegar a Tailandia y me han robado Dios mío, tenemos nuevo iPhone Cuando llegué a Corea, llegué solo, sin conocer a nadie, sin saber qué hacer con mi vida ¿Pesa esto más de 15 kilos? No, yo creo que no Madre mía, cafecitos, el desastre que ha sido la mañana de hoy Como veis, estoy aquí ya terminando de empacar las maletas Hoy es el día que me voy de Corea del Sur Estoy como súper nervioso, no os voy a mentir Lo bueno es que todavía no he tomado café, porque digo, si tomo café, o sea, me voy a coger un infarto al corazón Pero esta mañana ha sido un espectáculo, mi vuelo es a las 5 de la tarde Yo tenía pensado salir de casa como a las 11 de la mañana para ir con mucho tiempo Hacer todo lo del tax free Lo que pasa es que tenía un problema bastante grande Os lo voy a contar súper simple Básicamente ahora en el aeropuerto voy a tener que devolver como mi ID coreano Lo llaman ARC aquí en Corea Esto va atado a mi cuenta bancaria coreana, a todas las cuentas de coupon, de membresía Cualquier cosa que yo he hecho con mi nombre en Corea Una vez ellos lo reciban van a empezar a cancelar todo lo que está atado a mi ARC Incluida mi cuenta bancaria coreana, que es lo más importante Y qué pasa, que hasta ayer por la tarde noche yo no recibí mi última nómina del trabajo Y eran como más de un millón de wones Entonces tenía que sacar todo ese dinero antes de que cancelen la cuenta Porque si no pierdo ese dinero obviamente El problema es que yo no puedo sacar más de 300.000 wones al día Y claro, obviamente eran un millón de wones Ayer saqué 300.000, esta mañana he sacado 300.000 Y me he tenido que ir al one room de mi vecinita Jules Que vive como a 15 minutos andando Le he dejado ahí mi tarjeta, le he dado el pin y todo Entonces ella mañana y pasado mañana va a sacar otros 300.000 cada día Hasta que no quede nada en la cuenta Esperemos que dé tiempo de sacar todo el dinero antes de que me la cancelen Pero bueno, pienso que estos son cosas que... Ah, es como la vida del extranjero que es un poco complicado Pero en fin, como os decía, voy un poquito más tarde de lo que me gustaría A mí me gusta llegar con muchísimo tiempo a los aeropuertos Porque yo soy una persona que se está preocupando por todo Encima estoy como súper nervioso y estresado ya de por sí La mejor manera de ir al aeropuerto de Corea del Sur Que es el de Incheon Que queda como a dos horas de Seúl más o menos Depende de donde vivas, a mí me ha quedado dos horas Lo mejor es ir en taxi con tus maletas Hasta la estación de Seúl Que está como en el centro de la ciudad Y de ahí coger el tren express hasta Incheon Que tarda como unos 40 minutos si no estoy equivocado Y eso es mucho mejor que ir directamente en transporte público En el metro Porque en el metro hay mucha gente Encima hoy hay huelga de los conductores del tren Por lo que va a ser todavía como más estresante Y estar ahí dentro del metro con las maletas apretado Es como súper agobiante Molestas a la gente de tu alrededor Y el tren express vale como el doble del metro Por eso esa va a ser mi ruta Pero nos vamos ya Ok, One Roomcito Te veo en unos días Adiós, One Room Qué penita Las fotos Voy a llorar Nos vamos Emively Voy a llorar Lo Eva Euro Ne Joao Creo que Ahí La actualización de un cafecito son ahora mismo las 2 y media de la tarde El vuelo sale a las 5 y 10 Acabo de llegar al aeropuerto de Incheon Y de verdad, este aeropuerto es como de los mejores que he visto Os los voy a enseñar porque es como súper estético Yo tengo que ir al mostrador E19, puede ser Vamos a ver Vuelo con la compañía Jin Air, es una compañía coreana Hace demasiado tiempo que no cojo un avión y ahora se ve que tú mismo te haces el check-in Ok Ay, que he tocado ya Jin Air ¡Tailand! ¡Sí! Me voy a Tailand Ok Vamos a poner el pasaporte ¿Cómo? No matching information, please check again, please try with your reservation number Ay, oh my god, Dios mío Empiezan los problemas Disculpen, ¿dónde eres de España? Espana Espana No sé por qué cafecitos, pero toca esperar Mirar cuánta gente Ah, actualización, tenemos el gorrito puesto Lo que significa que todo está listo para irnos a Tailandia He pasado ya el control y me han quitado mi ID coreano Han sido súper desagradables, de verdad Te tratan como si fueses algo ilegal En plan, ¿Estás terminado con la Corea? Y yo, sí Vamos a coger nuestras compritas English, porque si no, no me entero Vale, pasaporte Ok Dios mío, lo que tienen aquí montado Tenemos las compritas recogidas del Duty Free Siguiente en la lista es ir a Gentle Monster a por las gafitas Y quiero también cambiar dinero, como el cash de dinero de Tailandia Porque me acuerdo que en Tailandia no se puede pagar con tarjetas extranjeras en ningún sitio Gentle Monster ¡Hola! ¿Están llamadas? ¿Están llamadas LUTO? LUTO ¿Están llamadas LUTO? LUTO, ¿están? Bien, gracias Gracias Lo tenemos todo listo He cambiado el dinero He cambiado el dinero Tengo las gafas, el Duty Free Ya solo me queda descansar Esperar al vuelo Falta como media hora para que pueda subir como al avión Como a embarcar ¡Oh! ¡Qué penita! Me da irme de Corea Espero realmente volver Dios mío, qué bien huele Los robots te llevan la maleta a tu puerta de embarque Dios mío cafecitos, lo que me acabo de pasar Acabo de llegar a Tailandia y me han robado O sea, estoy que no me lo creo Me han robado en el avión Me han robado el perfume Y básicamente el ambientador que compré en el Duty Free Que me costó bastante dinero la verdad Me siento un poco como en shock Porque nadie me ha ayudado O sea, en el avión me han dicho que no era su responsabilidad Que era responsabilidad como de los agentes que trabajan en el aeropuerto Pero aquí en el aeropuerto nadie me está ayudando Han dicho que vaya a ver si encuentro la bolsa Si la veo yo O sea, estoy como que lo alucinó ¡Wow! Os voy a hacer un room tour súper rápido Antes de entrar yo mismo Aquí tenemos el baño Creo que el baño es igual de grande que mi one room Hay bañera Aquí estoy yo con mi cara de Me acaban de robar Estoy triste, estoy cansado No sé qué hacer con mi vida Pero como veis Es como un apartamento O sea, básicamente arriba hay como La cama, creo ¡Oh, wow! Es muy grande ¡Wow! Mi casita tailandesa Para esta semanita exiliado aquí ¡Cafecito! Son como las 2 de la mañana ahora mismo Pero me voy a hacer una mascarilla Porque tengo la piel demasiado seca Por el avión Por el Rakutan Por todo Y dejadme que os cuente Lo que ha sucedido con el robatorio Os voy a contar ahora que estoy más tranquilo Siento que antes estaba como demasiado Enfadado Demasiado como En shock básicamente De todo lo que me ha pasado Lo que no me he traído son las tijeras Para hacer los cortecitos Lo voy a intentar cortar así Un poquito Y listo Habéis visto la bolsa del Duty Free Que había comprado yo Y pues al llegar al avión He dejado como mi maleta En el compartimento de la cabina Donde se guardan las maletas He puesto mi maleta pequeña La que llevaba de mano Y encima La bolsa del Duty Free Por cierto El avión estaba lleno 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 de coreanos O sea yo realmente Era como el único extranjero En ese avión A los coreanos Como que les encanta Venir a Tailandia Y no sé Yo estaba como tranquilo De que nadie me iba a robar O sea ni se me pasaba Por la cabeza De James Vigela tu bolsa Porque te la van a robar Para nada Me estoy mojando Total Que cuando es la hora De aterrizar Llegamos a Banco Como a las 9-10 de la noche Y yo Miro hacia arriba Y solo veo como mi maleta No veo la bolsa del Duty Free Encima Y digo Que raro Quizás está como detrás Bueno Yo estaba sentado En el lugar como de la ventanilla Por eso que tenía que esperar A que las dos personas De mi lado Se levantasen Para yo poder levantarme Y tampoco iba con prisas Nos levantamos Voy a coger mi maleta Y veo que no está Por ninguna parte La bolsa del Duty Free Digo Tranquilo James Seguro que alguien Ha movido el sitio Porque no cabía su maleta O cualquier cosa así Y digo Miro por alrededor No está No está No está Y digo Me lo han robado O sea Literalmente Me han robado Las compras del Duty Free En estos momentos Ya quedaba súper poquita gente En el avión Como saliendo del avión Y voy a una zafata Y le digo Ay mira Perdona Que me ha desaparecido Una bolsa Que había puesto Encima de la maleta Y la zafata Como que no hablaba Mucho inglés Era una compañía De vuelo coreana Por eso que ya no hablaba Mucho inglés Y yo como que le intentaba decir Que en plan Opso Opsoyo My bag My shopping bag Opsoyo Somebody took it No sé mi coreano Obviamente no es muy bueno Y se lo va a contar A un chico Que creo que ese chico Compañero suyo Sí que habla inglés Me pongo yo a hablar con él Y de repente El chico Y otra chica Diciéndome No Pero si has perdido tú la bolsa Vete a ver si alguien la ha cogido Y a ver si la encuentras Y yo Perdona Pero que yo no he perdido ninguna bolsa Que yo la he dejado en el lugar Donde se guardan las bolsas De tu avión Y alguien La ha robado Se la ha cogido Y por un momento He querido pensar James Alguien se habrá confundido Pero lo pienso y digo ¿Cómo te vas a confundir Si las bolsas del Duty Free Son todas transparentes Y puedes ver Lo que hay perfectamente Dentro de la bolsa Y en la mía Había la bolsa de Joe Malone En plan Sabía perfectamente Que era Joe Malone El grupo de azafatos Empiezan como a hablar entre ellos Yo no entendía nada Y yo les digo Oye perdón Que alguien me ha robado En este avión En vuestra compañía Podéis llamar a la policía Podéis como avisar A la seguridad del aeropuerto Su respuesta aquí Ha sido Ese no es nuestro problema Tú tienes que salir del avión Porque tienes que desembarcar Y yo Que yo lo entiendo Que estoy aquí Como perdiendo vuestro tiempo Y aquí yo estaba Como a punto de llorar He cogido mi bolsa Mi maletita Y me he ido En el control de inmigración Cuando llegué hasta Tailandia Había como varias policías Encercado Les explicó la situación Y ellas han sido Súper adorables Como las únicas Que me han intentado ayudar En esta situación Y me han dejado Como saltarme la cola De todo el control Para yo poder ver Si alguien de mi vuelo Llevaba la bolsa De mi Duty Free Pero obviamente Era imposible O sea si alguien roba esa bolsa Se la guarda dentro de otra bolsa Para que no la pueda reconocer En fin Que no quiero llorar Porque no voy a llorar No voy a llorar O sea no voy a llorar Pero siento que ha sido Como una llegadita Como súper estresante Más que las cosas materiales Que me han robado Que sí Obviamente me han costado Muchísimo dinero Más que nada Me ha puesto como súper triste Y de mal humor Que no Que las chicas azafatas De la compañía esta Me trataban Como si yo tuviese la culpa Y de que yo había perdido la bolsa O sea A mí eso como que me ha afectado mucho También porque soy piscis Y soy muy sensible A esas cosas Obviamente ya las compras Del Duty Free Las doy por perdidas O sea es imposible Encontrarlas ahora Saber quién se las habrá llevado Yo no le deseo el mal a nadie Pero realmente espero Que el karma El universo Las energías Dios Quien sea Le devuelva Como una lección A esa persona que me ha robado Porque realmente No me lo merezco O sea yo me considero Una buena persona Al sí a los demás Sobre todo O sea yo intento hacer Como buenas acciones Pero también son cosas que pasan Por una parte Me siento agradecido Que no me han robado nada Como el teléfono O el pasaporte O el monedero Las tarjetas de crédito Nada de eso Es simplemente lo que compré Pero igual pues me da rabia En fin Que es súper tarde Cafecito Son las 2 de la mañana Necesito ya como dormir Voy a llorar un poquito Mañana será un nuevo día Y de verdad O sea es como que Llevo todo el día Agontándome las ganas De llorar Y no quiero llorar En el taxi Me he puesto a llorar un poco No solo por lo del robo Pero simplemente Es como que Yo cuando llegué a Corea Llegué Solo Sin conocer a nadie Sin saber qué hacer Con mi vida Y de alguna manera O sea no porque sea Corea Porque puede ser el país Al que yo llegué Siento que he construido Como mi vida Y que mi vida Tiene como más sentido Aquí También como por toda la comunidad De cafecitos aquí en YouTube Por Abril Por Félix Por Pauli Por Chuls Toda la gente que me rodea Que son como los mejores O sea literalmente No sé qué haría sin ellos Y los aprecio a todos muchísimo Y siento que Son como mi familia Ahora mismo Y si no puedo volver a Corea Ya por el tema del visado También se me junta todo eso Siento que voy a estar Como súper triste En fin No estoy llorando Os lo prometo Que no estoy llorando Simplemente Un poquito Pero no voy a llorar más en YouTube Así que mañana Os actualizo Feliz noche para mí Antes de meterme en la cama Voy a ver que no hayan Como bedbugs No sé cómo se dicen en español Como chicharras O algo así Bueno Los bichitos que ahora Están por todas partes Especialmente en los hoteles Vamos a ver Y dicen que tienen que estar Como por aquí Vale No hay No hay bedbugs Estas son las vistas Con las que me levanto Parece nublado Pero creo que todo esto Es como humedad Sí O el martes Lo que fui a comprar ahí Pues me lo han robado Pero Félix Lo que me extraña Es que eran todos coreanos Todos ¿De verdad? Todos eran coreanos Sí Todos 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 Y más a mi alrededor Pues entonces ¿Tú crees que los coreanos Coreanos Los han robado? Sí Cien por cien ¿De tus cosas? Cien por cien Porque encima Se veía perfectamente Que era Joe Malone Y Diptyk Y yo sé que a los coreanos Os encanta Esta marca Entonces Alguien más listo Vio la bolsa Y dijo A mi casa Diptyk y Joe Malone Ay James Pero es que Pero tan triste Porque Has gastado tanto dinero Para comprar Claro Es que era súper caro Aparte Pero Y también Félix Yo quiero poner como Una reclamación A Jean Eyre Porque Me Me trataron tan mal La azafata De verdad O sea A esa chica Y te lo digo Porque yo quería ser azafato Y sé los requisitos Que piden Para ser azafato Y más en Corea Que es como Un mundo Aparte Lo complicado Que es conseguirse la azafata Si así soluciona Los problemas De sus pasajeros Madre mía A punto De salir A las calles De Bangkok Pero antes Antes quería como Aprender a decir Gracias O hola En tailandés Porque siento Que es como Lo mínimo Así que vamos a estar Obviamente Usando papago Y vamos a practicar English Thai ¿Cómo se dice? Gracias Cocoon crap Cocoon crap Con ¿Cómo? Cocoon crap Cocoon crap Cocoon crap Cocoon crap Cocoon crap Cocoon crap Ellos hacen así Cocoon crap Cocoon crap Así que vamos a practicar eso Ahora cuando voy a pedir café Cocoon crap Cocoon crap Y hola Hello Salud 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 Listo Algo que me parece genial De Tailandia Es que En vez de estar andando Por la acera Porque hay muchísimos coches Como veis Y muchísimo tráfico En los semáforos Puedes caminar por arriba Y así ir más rápido Y creo que por arriba También se lleva al metro Así que vamos a coger el metro ahora Yo me quiero bajar En Aquí Yo me quiero bajar aquí ¿Pay by QR code? No, 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 no Problema No se puede pagar Con tarjeta Ay, no He conseguido una tarjeta Vamos Vamos Primera vez que cojo el metro en Bangkok Vamos a ver qué tal la experiencia Actualización, cafecitos Salimos A las calles de Bangkok Y madre mía Suerte que no me robaron el desodorante Y solo me robaron el perfume Porque hace un calor exagerado Estoy sudando muchísimo Pero la primera parada de James Obviamente va a ser un café súper estético Os lo voy a enseñar Porque wow Oh my god Este lo he descubierto por Instagram Y es demasiado estético Que es así como una esquinita de arábica Can I get ice latte with oatmeal? Gracias por ver el café ¡Suscríbete! 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 Espero que se me escuche bien Porque hay muchísimo ruido Aquí en Bangkok el tráfico es terrible Por si alguien no lo sabía Esta es mi segunda vez visitando Bangkok Yo estuve el año pasado Justo el año pasado Por lo mismo Porque se me terminó el visado De estudiante de Corea Y tuve que salir del país Hasta que me vine a Bangkok unos días Por lo que me conozco un poco Sobre todo la zona donde está mi hotel Porque es el mismo hotel que me estoy quedando Y como os cuento, cafecitos Que voy al Apple Store ahora Creo que me voy a comprar un nuevo iPhone Todavía no lo sé O sea, simplemente voy como a ver los precios Si está disponible Si no está disponible Pero wow En realidad la ciudad de Bangkok me gusta muchísimo La gente es como mucho más relajada Todo el mundo es como más agradable No sé cómo decirlo Sobre todo con los extranjeros Aquí hay muchísimos extranjeros Porque creo que conseguir visado en Tailandia Es mucho más sencillo Que en otros países Pero eso sí Los niveles de humedad y de calor Son exagerados O sea, me estoy como evaporando Mirar lo que me he encontrado Aquí en medio de la ciudad Obviamente vamos a entrar Ay, qué bonito Es como que están rezando Ofrenda a sus dioses Qué bonito, por favor Wow Adoro Tailandia Creo que el elefante Es como un animal sagrado en Tailandia Wow Está en este color El color rosa Pero creo que me lo voy a coger En el color titanio natural Que lo llaman Siento que es como bastante diferente Al negro ¿Por qué estás esperando? Puedes sentir la impresión Sí Muchas gracias Dios mío Tenemos nuevo iPhone No lo estoy asimilando y quería comprar una funda en castify porque son como súper buenas y súper estéticas pero me han dicho que para el iphone 15 promax o sea está como súper agotado entonces creo que voy a comprarla en el apple o no sé si eso es como una pérdida de dinero voy a ver qué hago las calles son tan diferentes a seúl me encanta como literalmente mirar y observar es como todo súper diferente creo que me voy a devolver ahora al hotel para bañarme en la piscina porque de verdad tenemos ya mi comidita pata y citó que es como el plato estrella de tailandia creo un delicioso estoy viendo otra vez un que drama que me encantó creo que el español tiene un título con un poco largo se llama segundas nupcias y anhelos oh my god a ver os pongo un contexto básicamente no sé cómo justificar realmente la compra de este iphone o sea realmente lo necesitaba yo ahora mismo tengo el 12 pero este iphone o sea literalmente está que arde y he intentado hacer como el apple trading esto de que te dan dinero te descuentan dinero si entregas tu iphone antiguo pero era menos de 30 dólares lo que me olvidan porque básicamente está como destruido por dentro me ha dicho y me ha dicho que raro lo has usado mucho sólo tiene dos años le he dicho que yo antes editaba los vídeos de youtube con este iphone y me ha dicho que eso es súper malo hacerlo porque no tiene como la capacidad para hacerlo y realmente yo todo el dinero que gano en youtube lo quiero reinvertir en youtube o sea no me lo gasto yo simplemente me compré el ipad me compré esta cámara y ahora me he comprado este iphone porque realmente quiero hacer como contenido de buena calidad y la cámara de este iphone o sea es brutal hace poco me compré el ipad y realmente para los vídeos de youtube eso me ha solucionado la vida los edito súper rápido soy capaz de subir dos blogs a la semana por lo que no se siento que es como una inversión para el canal de youtube y seguramente estáis preguntando james porque no lo has comprado en corea porque lo has comprado en tailandia porque en corea cuando haces una foto no puedes silenciar el sonido de y no es como un problema súper grande pero ya que pues venía a tailandia aprovechó y obviamente os voy a poner el precio de lo que ha costado el iphone aquí en vuestras monedas es más barato que en españa espero que sea como el mismo formato de sim card creo que si no porque como no puedo poner ahora mi sim card y por si alguien se pregunta yo no estoy usando ninguna sim card tailandesa simplemente como voy con wifi tengo el iphone en modo avión todo el rato pero igual quiero tener como la sim card española obvio tengo aquí esta foto card de jesucristo que es lo máximo es como si en formato polaroid y qué tal si la pongo así eso pero de verdad que me siento súper agradecido de poder comprarme esto y realmente lo voy a disfrutar pero la ay está como torcida la jesu o toque a ver jesu te queremos aquí en el medio listo pienso que así está bien no en fin lo que se decía que me siento súper agradecido de poder comprarme estas cosas y obviamente las voy a disfrutar mucho pero sobre todo pienso que se va a notar muchísimo vosotros la diferencia cuando grabe los vídeos con el iphone y otra cosa que también quiero poner son estos muñequitos que se llaman sony angel y yo estoy obsesionado son como unos angelitos pero tienen el culito al aire y se ven así y se colocan como a ver cómo eso explicó tipo así en el iphone me parecen adorables lo que pasa que no sé cuál ponerme tenemos una berenjena que creo que voy a poner la berenjena tenemos también un cerdito y un koala el koala la verdad que no me gusta mucho se lo iba a regalar a félix manuel pero yo creo que me voy a poner la berenjena siento que es como adorable ok vamos a por la berenjena ok esto lo tengo que hacer súper bien porque una vez como que lo enganchas no hay vuelta atrás no 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 vale voy a esperar a poder como ver la cámara porque no quiero que tape la cámara ok que me está pidiendo ahora mirar la pedazo de piscina que tiene este hotel y no hay nadie o sea la última vez que me quedé aquí también nunca había nadie no sé por qué la gente no viene a las piscinas pues a mirar qué pistas que es esto me voy a bañar obviamente curiosidad yo en la escuela estaba obligado a hacer clases de natación así que sé nadar muy bien lo que pasa que no me quiero mojar el pelo ahora pero yo sé hacer todos los estilos y los hago muy bien de verdad se me da muy bien gracias a mí vamos a probar a hacerlo toca practicar más buenos días cafecitos siento que es como imposible grabar en las calles porque hace muchísimo ruido pero espero que con el micrófono me escuchéis bien hoy estamos a día de domingo ya el último día del blog de esta semana y mi plan es ir a un café o sea estoy obsesionado con ir a cafés pero tengo una teoría o sea cuando visitas la nueva ciudad si vas como a los sitios turísticos realmente no te das cuenta de cómo es la vida en esta ciudad si estás visitando cafeterías locales como hago yo realmente puedes ver cómo la gente local actúa cómo es la cultura y esas cosas y aparte tengo que editar este blog de youtube y tengo que hacer como otros trabajos así que ese va a ser el plan de hoy me quedo súper cerquita del hotel wow acabo de llegar mirar que este tic se llama kiff hola can i get one ice americano cocoon crap vamos a sentarnos como aquí cocoon crap vamos a la tienda de conveniencia mirar la cantidad de productos de skin care que hay aquí o sea esto es más que en corea hay literalmente de todo para cualquier problema en la piel aquí tienen solución cafecito si estáis viendo esto significa que habéis llegado al final de este blog y tengo que varios pensamientos que deciros porque lo terminó de editar lo primero de todo me he dado cuenta de que estuve enseñando demasiado mis compras en el aeropuerto me puse allí en medio del aeropuerto a abrir mi perfume abrí la caja también de joe malone y estoy cien por cien seguro que alguien que iba a mi vuelo me vio en el aeropuerto con esas compras porque ya os digo a los coreanos es que les encanta esta marca de tip-tick y de joe malone es demasiado popular pero desafortunadamente es muy costosa es muy caro y eso estoy seguro que alguien me tenía fichado antes de subirme al avión me vio me estuvo siguiendo vio donde me estaba sentando vio como dejaba las compras y no sé si durante el vuelo o si en el aterrizaje vino rápido cogió la bolsa y se fue pero eso lección aprendida nunca hay que como estar enseñando las compras en los sitios públicos ni que sea corea que es el país como más seguro del mundo y que no roban ahí eso es mentira lo segundo pienso que se ha quedado un poco corto este vlog realmente como que estos dos días he estado muy cansado me he estado levantando bastante tarde no por el jet lag sino como por la mentalidad estoy como bastante cansado de mente y realmente quiero como salir a tailandia y descubrir más cosas que eso lo voy a hacer como a partir de mañana el lunes y el martes pero también comentarme si habéis visitado tailandia bangkok y queréis que haga algo 100% quiero ir al mercado chino chinatown que ahí se ve que la comida es deliciosa quiero ir a ver el buda este gigante que hay y también tengo apuntado a ir como al mercado flotante que te subes como en una especie de canoa y vas como paseando pero creo que eso está un poco lejos de bangkok así que eso si tienes recomendaciones dejarla en los comentarios y por último quería hacer como una comparación de las cámaras del iphone anterior del 12 y del 15 pro max así que ahora estoy grabando con los dos iphones el clip de arriba va a ser el iphone 12 y el clip de abajo va a ser el iphone 15 pro max así que decirme si veis como la diferencia yo si la veo o sea se ve muchísimo más clara la imagen del iphone 15 pro max obviamente pero bueno me lo dejáis en los comentarios eso muchísimas gracias cafecitos por estar conmigo en esta aventura en este exilio a tailandia como os digo va a ser mucho más interesante el vlog que voy a subir el próximo o sea el próximo vlog de tailandia no sé si lo subiré como el miércoles o ya el próximo domingo veremos ahora mismo son como las 9 de la noche voy a subir a la piscina a darme como un baño de noche si puedo lo que voy a grabar no sé si va a haber algo de las luces como siempre comentar el emoji del cafecito si habéis llegado hasta el final y eso es todo por hoy bye 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 to me no no yo no no yo Gracias.